¿Qué es la Cuenca de Guadix? Dentro de Europa y dentro de la Península Ibérica nos encontramos en la Cuenca de Guadix, que es la mayor concentración megalítica de Europa Occidental. En la Cuenca de Guadix se conocen más de 400 sepulturas megalíticas. El último descubrimiento de este fenómeno, de esta enorme concentración de sepulturas megalíticas que existe en la Cuenca de Guadix, es precisamente la necrópolis de Panoría, que es el sitio donde estamos. La idea de crear construcciones artificiales que perduren en el tiempo tiene sus primeras manifestaciones, precisamente las construcciones megalíticas. Y con anterioridad al fenómeno megalítico, las sociedades humanas que habitaron en Europa durante cientos de miles de años, no alteraron, no modificaron el paisaje en el que vivían, no crearon construcciones con la idea de perdurar en el tiempo. El fenómeno más representativo de la península es que son las construcciones dolméticas. Los dolmenes, las construcciones cerradas, cámaras funerarias cerradas, a las que se suele acceder por pasillos, corredores de acceso, que son lugares, rituales y funerarios. Ese es el principal fenómeno megalítico de la península ibérica, pero no de forma exclusiva porque también, como digo, existen ejemplos de otras tipologías de construcciones megalíticas.